Hola, mi amor. En una vez me sentó, porque yo no tenía nadie, y yo le... Obviamente me haces cantar. No, nunca vayan a meter nada bien y de un cantante. Bueno, y canté yo que me mando al PT. Y yo le dije, uuuh, uuuh, me, me... Y dije cantar después. Yo te juro, el PT se te morió de mi infarto. O sea, realmente es un momento de festejar su alba porque ya estaba pasando ya en este mar. Igual esto no quita que deje de hablar, me hable más de boludo. Un aplauso para Carlos, que la voz es un chico. Mara Puntara, que está con... Maris Lach. Maris Lach. Maris Lach. Maris Lach. Maris Lach. Pero esto que toma de soporte, no con la gente. Maris Lach. 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 ¡Ahora venga! ¡Ahora venga! ¡Ahora venga! ¡Ahora venga! Ah, bueno. Quiero explicar a un cantilón... ...y a... ...y a... ...a... ...se perdió tres años que... ...se perdió tres años que... ...se perdió tres años... ¡Hola! ¡Hola! ¡Un aplauso! ¡Hola Marisa! ¡Hola Marisa! ¡Hola Marisa! ¡Vergüenza no tiene! ¡Vos no sabés ni si querés la palabra! ¡Ahora no sabés! Decimos ahora que... ...te dices mi volumen azul... ¡Un aplauso para los chistes! ¡Bien! 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 Este tema... ...lo compusimos con Martín Carrezo... ...por ahí está... ...el niño... ¿Niño? ¿O ya se fue? Bueno... ...el niño... ...por el día de abuela... ...se también grabó... ...en lo que fue... ...por ahí el primer proyecto... ...pero que fue este disco... ...este disco... ...pues estaba así como... ...bueno... ...bueno... ...hace dos años... ...y le había producido Martín Carrezo... ...y también compuso... ...una tema conmigo... ...y... ...bueno... ...este... ...porque quedó de... ...de... ...de... ...y... 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 ...de... ...y..., ...de... ...y... ...y... ...y..., ...y..., ...que Nolan... ...o 1500... ...el socio, la culpa que tiene... Día a día, porque no se está, 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 no va a estar bien, no va a ir, no va a ir.